El aprendizaje del ruido de cómo aprendí a conocerlo de cómo llegó a mi vida a través de unos 90 a través de una más grande disco, se llamaba Mordiscos en el centro un señor que le decía en el Sastre él fue como el de los primeros en traemos que experimentar acá traer música que iba más allá de las cosas experimentales del rap, por eso y esas cosas traía más cosas industriales ruido, hard noise, etcétera y fue en los pocos lugares donde comienzas de los 90 se podía escuchar esa música o se podía conseguir y así fue como yo comencé a escucharla a través de él porque yo iba a esas tiendas a buscar rock Pumni, hardcore y metal y eso pero también esa tienda vendían y decía así de esa manera fue que yo conocí el noise a través de esa tienda y después más adelante a mediados de los 90 con programas de música experimental en la radio nacional como los que hacía Jill Charolambos y más adelante con la obra de la resistencia también ayudó mucho a conocer muchas cosas de la música no típica así fue como yo conocí el noise y por cuestiones del estudio y eso comencé a a hacer noise pero no a través de del ruido como tal del sonido sino del video a través de experimentación con con muchos materiales a mediados de los 90 para hacer videoarte y ahí comenzó como el de forma inconsciente vas a experimentar con los sonidos para hacerlos como las bandas sonoras de los videos y luego ya de forma más consciente el la forma de hacerlo fue pues totalmente autoformativa y y básicamente la la práctica del noise se hizo siempre buscando pues alternativas en un comienzo era muy difícil hacerlo en los 90 y se hacía era jugando con muchos aparatos reproductores caseteras equipos de edición de video análogo etcétera y con el tiempo pues hackeando computadores luego luego entre hacer lo que es el circuit bending que es algo que me he dedicado más a profundidad en un comienzo manipulando aparatos ya hechos y progresivamente que es como lo bueno en el circuit bending es que uno va es una técnica progresista en el sentido que es algo muy personal entonces el ritmo de cada persona es distinta para aprender y esa apropiación tecnológica se fue dando de hace un poco más de 10 años y ahora lo que hago es básicamente hacer circuit bending también tenemos vendiar cosas pero me gusta mucho hacer las cosas de cero tomar muchas cosas que hacen los demás o diseños pues y tratar de ajustarlos pues al sonido que yo quiero transformarlos o cambiarles cosas adicionarles filtros etcétera para hacer aparatos y que que se acomoden a lo que yo quiero básicamente ¿de dónde viene el aprendizaje del ruido y su práctica? creo que tienen una estrecha relación con el contexto con la gente con la que uno se rodea con los espacios por ejemplo cerca de los 12 años yo tenía unos amigos que eran un poco mayores y tenían un tenían una afinidad por la música metal un tanto extrema como gringos y cosas así tenían bandas y me pasaban música creo que eso de alguna forma aportó mucho a a una apertura en relación a la escucha o sea poder escuchar cosas que que ya no era no era una canción normal sino que era un grito un algo sucio la guitarra no se entendía creo que eso fue por lo menos para mí uno de los pilares fundamentales para acercarse a esas expresiones lo otro también acá en la región de Valparaíso en Chile existía una radio universitaria que que tenía cierta propuesta estética más abierta que 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 las radios tradicionales entonces tenían espacios donde pasaban ciertas cosas experimentales de hecho organizaban unos festivales de vanguardia donde había de todo había había de todo habían cosas que tenían que también estaban ligadas todavía cosas más tradicionales pero aparecieron algunas propuestas con con ruido y cosas así no sé iba también recuerdo haber tenido experiencias con ciclos de cine que habían cerca donde vivía que eran gratuitos y creo que eso también de alguna forma comienzan a a motivar o abrir un poco el como el panorama en relación a los sonoros el 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 diseño del sonido de las películas y las bandas sonoras también sobre todo de esas películas que que también se escapan un poco del del de los de no sé de los estándares por ejemplo los hollywoodenses y y la práctica claro yo creo que también comienza con todo eso al tener esa esos estímulos en lo personal me me estímulos me 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 ayudaban a a buscar a tratar de de hacer de generar sonidos con diferentes cosas acercarse al ruido a los objetos hola voy a responder la pregunta de dónde proviene nuestro aprendizaje del ruido y su práctica mi aprendizaje es básicamente autodidacta si bien yo estudié música y estudié artes visuales el recorrido que me fue llevando hacia la exploración sonora fue personal fue un recorrido personal que estuvo guiado por inquietudes y por deseos de hacer mi música que no tenía que ver con lo que ya había aprendido en el conservatorio y tenía sí que ver con algo más ligado a las artes visuales en el sentido de cómo ahí está visto el proceso creativo ligado bastante a las vanguardias históricas que llegan a un punto que se conectan con movimientos musicales que son de ruptura también como todo decafonismo serialismo aleatoriedad John Cage cuando estaba estudiando eso me sentí muy atraída hacia esos procesos compositivos o ni siquiera compositivos sino de estar haciendo y eso que me estaba atrayendo no lo conseguía con el piano ni siquiera con la improvisación solo en piano y ya hacía grabaciones de campo entonces un poco estaba empezando a pensar cómo utilizar estas grabaciones para hacer música también ya había leído bastante a Murray Sheffer y todo el concepto de paisaje sonoro limpieza de oído relacionados con la escucha del entorno y en este libro particularmente y en la concepción de Murray Sheffer me crucé por primera vez con este concepto de ruido como la señal no deseada que interfiere en la comunicación y si bien es una definición bastante polémica en el sentido de no deseado lo que estuvo bueno es que eso abre el juego a que cualquier cosa en algún momento puede volverse ruido entonces deja más abierto también el concepto de ruido a mi manera de ver y cualquier cosa puede ser ruido en algún momento entonces ya venía con estas ideas de procesos creativos relacionados a lo sonoro de paisaje sonoro de movimientos de vanguardia que proponen otras maneras de hacer y venía con estas inquietudes y lo que fue fundamental para mí fue el relacionarme con otras personas que estaban en caminos similares tanto con las grabaciones como con la música experimental y eso fue decisivo porque conocí muchos artistas que hacían música con las grabaciones y me ayudó a percibir cómo podía incluir esas grabaciones que yo tenía en mis sets y también ir a escuchar a otros juntarme intercambiar e improvisar fue fundamental improvisar es algo fundamental donde se da esta práctica del ruido ya lo había dicho antes de cómo produzco ruido que está muy ligado al encuentro con los otros y con la improvisación y sobre todo esto de la improvisación con los otros porque aparece siempre algo del orden del ruido por la práctica misma de la improvisación por ese grado de azar que aparece donde no hay reglas porque por lo general no hay reglas cuando improvisamos si suele haber tal vez es bueno vamos a usar esto este material pero no decimos cómo lo vamos a usar entonces siempre queda ese espacio para que se produzca una exploración más ligada al ruido así que creo que es eso saludos reencontrar el continuo de simbiosis redescubrir sintonizar los espíritus de las frecuencias convivir con la respiración de lo viviente temblar permanentemente orbitar conmover el flujo los fantasmas oscilaciones de onda sabias bobinas espirales que presagien el espectro de la tierra ir a las raíces correr el velo hurgar la tierra amplificar lo vivo que vibra la materia es una corriente de sonido es una corriente un álbum de la tierra espirales que creen e también vemos que es que es el pie es y el pie